Música ¿Cuántos fueron apresados en este momento? Llevamos aproximadamente 30 y algo por ahí, de manera irregular. No cuentan un documento, algunos tienen documentos falsos que estamos encontrando. Hola, 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 hola. ¿Ahí muy hola, 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 hola. Nos vemos, muy gracias. Vamos a hacer una gracias por lo que nos hemos realizado. Y gracias a todos los superbranchos de todo el mundo, que sea la plataforma de la Ova Moran, todos los equipos, y hay un gran abrazo para todos los Haitianos en la Rwanda. Y gracias a todos los equipos de la Ova Moran, todos los equipos de la Ova Moran. Y gracias a todos los equipos de la Ova Moran. Y gracias a todos los equipos de la Ova Moran. Y gracias a todos los equipos de la Ova Moran. Y gracias a todos los equipos de la Ova Moran. Y gracias a todos los equipos de la Ova Moran. Y gracias a todos los equipos de la Ova Moran. Y gracias a todos los equipos de la Ova Moran. Y gracias a todos los equipos de la Ova Moran. Y gracias a todos los equipos de la Ova Moran. Y gracias a todos los equipos de la Ova Moran. Y gracias a todos los equipos de la Ova Moran. Y gracias a todos los equipos de la Ova Moran. Y gracias a todos los equipos de la Ova Moran. Y gracias a todos los equipos de la Ova Moran. Y gracias a todos los equipos de la Ova Moran. Y gracias a todos los equipos de la Ova Moran. Y gracias a todos los equipos de la Ova Moran. Y gracias a todos los equipos de la Ova Moran. seguimos